Hoy vamos a hacer un tag que se llama el tag de el Kpop. Consiste en... ...preguntar y comentar. Así de simple. Bueno, este tag, aclaro, supon de que nadie sabe las preguntas literarias, yo las copié de internet. ni los pensé que me iba a contestar así que todo es cosas de verdad que me gustaron y todo y ahí la primera pregunta es ¿cuál fue la primera banda que escuchaste? Chon Chon FX ¿sí? porque estaba ahí bajando en el grupo de Cinegames Argentinos y se me mató y me salió ahí, mira estas chicas son súper bellas y yo como yo creo que el primer grupo que escuché fue VIP porque por mal yo creo que fue el primero porque me envió los videos ahí no es VIP o sea el grupo porque lo menos ya veía como si así sí por eso no, pero si te pregunto VIP bueno oh ¿cuál fue la última canción que escuchaste? del K-pop yo no sé no sé si K-pop esta esta ¿por qué es rap? no es pop no sé yo no sé ¿ustedes díganme? no, no por el que ustedes díganme si esto es ¿por qué estábamos? ¿por qué estábamos? ¿díganme si lo cuentan como pecho? ¿por qué es el género? ¿por qué es el género? ¿no? no sé si si no, la buena canción que escuchamos sería la de Tello ah, sí la de si es que eso no, si es que la de turtle ship no cuenta sería la de Tello una de tal como me voy a decir Tello de la bruna bueno ¿cuál es tu banda favorita? de la boy dan y de la garbana y de la chula sí, yo las tengo re claras ¿cuándo vas a contestar? sí, yo voy a contestar yo contesto primero voy a contestar primero mi banda preferida son las Girls Generation las sony y shi de las reinas, tus patronas de las mujeres y de las mujeres ¿qué son? ¡pá! dice oí, lo digo así ¿bancas en España? ¿de? de las dos o sea, yo solo tengo que decir de las mujeres ajá ¿quién? ¡ay! ¡hey! la otra pregunta no sé cuándo ¿quién es tu bias? ¡oh! ¡breakers! ¿quién es mi bias de bias? no puedo no tengo un bias de bias ¿quién es mi bias de bias? tengo un bias de cada uno yo creo que el primero el primer bias que tuviste ¿yung jay? sí, yung jay de ¿yung jay qué? yo creo que yo creo que yo no sé ¿cuál fue el primero? yo no tuve yo no sabía yo creo que de que me gustaba me gustaba el cero pero ¿el cero? el cero ¿el cero? ¿el cero? no sé no sé no sé yo no sabía lo que era el bias hasta ahora así que bueno ¿quién es mi bias de bias? y me dice baby el tejión el tejión taehyun kim kim yo no sabía como kuv taehyun taehyun kim ok btw BTS tu BTS ¿no puedes esto? yo tampoco podía pero fue por el primero que tuve o sea el primero que consideraste jungkook gained ¡Cantando! No, pues no... No, de Judy. Sí, yo soy... No, yo soy... Bueno, también es Jimmy porque es lo primero que me ha traducido por eso. ¡L-O-A! Bueno, ¿te aprendes las coreografías? Sí. Ambas. Juntas. Desde 2014. ¿Verdad que sí? Sí. ¡Que no encuentres! ¡Para vos! ¿Shipeas a algún miembro de las bandas FAB? Yo no sabía. ¿Pregunto? Sí. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? ¡Claro que sí! ¿Cómo que no? La pregunta es de que si shippeas a... ¿Shipeas a algunos miembros de la banda? Sí. De tus bandas FAB, supongo. Claro que no. O sea, ¿qué haces? ¡Una idea! ¡Chico! Sí. ¿Para que sí shippeas a todos? Se mueran, sí. Yo shippeo. Pero mañana shippeo ha todo. Yo sí. ¿El Básico que es verdad? El G-Hope fue ese nombre fera. No, no lo... ¿Ya todos decidimos shippeos? No, o sea, no todos, sino las parejas más hayas Pone por aquí las manos Shipeo, no sé Si tuviera que shipear algo Si yo fuera una EXO Seguro que sabía El El Chanbek Y el Kyun's, el Kaisu Parece que son los más La más Los más ship El primer ship que me atrajo de EXO Fue el de Lujan Y el C Qué lástima que ya no No mames que Lujan tiene talento Pero los más populares son el Kriya Y el Kauz Porque Lujan está bien Lujan 5 El primer ship que me atrajo Y el Kai 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 Tengo tres grupos Seis bandas favoritas Tres de chico Y tres de chicos Seis Vamos a ver las chicas Vamos a ver las chicas Soy un Shirei Yo puedo nombrar tres Estoy entre Bueno, voy a hacer las más Sí, no Las más No, no, no Voy a elegir las más recientes Para mí Serían las Bueno, son Shirei siempre Las IOI Para que pongan Dale Y las Estoy entre las Twice Creo que las Twice Porque hace mucho que no estoy con nosotros Eso Yo también creo que elegiría las Twice Las Twice Las Twice Y también las Dani Y las AOA Las AOA y las AOI Las AOI Y las AOA Sí, me gustan mucho las letras Súper original Las letras Ice of Angel Y Gold Idol De Idol Bueno Sí, me gustan Todavía está Todo elтрema ¿Quién? ¿Xico de una manekin? Sha, Sha, Sha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sé. Ah, no, yo sí sé. Chama que los BTS... Los BTS, obvio, entre los dos. Los BTS. Que los Big Bang Chama. Los dioses Chama. Los Big Bang Chama. No soy Big Chama. Chama otro. No sé otro. Es que no sé, no quiero poner los EXO. No, yo tampoco, pero últimamente es que no puedo escuchar a los EXO. Los dos. Espera, chau. Pero no son nuestros favoritos, obvio. Pero sí, de tu puta, y últimamente las he estado escuchando mucho. Te aguantame, vamos a ver. Yo te la he dicho. You can call me monster. Crazy, la fuente. No sé, chau. No sé si poner los EXO. Ah, que los GOT7, chau. Chau, los GOT7, chau. Que los GOT7, chau. Que los GOT7 y... Ah, chau. No, porque me los pusieron difícil, porque tres. Chama, de que yo amo mucho. Literal, muchas bandas. O sea, no soy fan, pero de que me encantan, así. De que me encantan. Mamá, ¿shara, please? Bueno. Yo, mis tres bandas que feliciría. Que super feliciría. Que super feliciría. ¡Perdisa! Mamá, por flisa, amiga. Por pasa. ¡No podés! Mis. Tres. Bandas. Fab. Psss. No sé. Psss. No sé. En peor lo tiempo, porque no las pensé. GOT7, BTS. Y... 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 Ehhhh... Infinity Music. No, vale. En fin. Infinite, ¿se dice? Ajá. ¡Hola! Estaba escuchando música aquí. Tengo que sacar unas canciones. ¡Ah! ¡Me canto! ¡Me canto! ¡Me canto! Es que se está haciendo de noche. Por eso... Se... Se cambió la luz. Y estamos acá. Con la luz. Así que... Un pop-up. Así que... Ahora vamos a terminar las preguntas. Y al último les dejamos los bailes. Yes! La pregunta número 10... Es... Uy, sí, sí, sí. Suena como... La pregunta número 10 es... ¿Qué música escuchabas antes del K-pop? ¡Pop! 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 ¡Las guachiturras! ¡POP! ¡POP! Yo tuve épocas en mi vida que escuchaba todo. O sea, tipo... Yo sí escuchaba rap, yo escuchaba cumbia, yo escuchaba... Porque la verdad es que... Yo pertenecí a muchos géneros de música. Porque soy como un mix entre las músicas. O sea, depende... Si me busco una canción y es de cumbia, voy a escucharla. Yo sí. No siempre, pero siempre. Es como que... Yo casi llegaba a ser una... Una curiosidad. Una guachiturra. Una turra. Casi me gustó rabo. Ahí con el pijina y la gente... No me la tengo para decir nada, no me gusta. ¿Para dónde estás? Y toda vez que... Me encontré con el chimene. Yo... He escuchado mucho... Yo al principio de mi... En la etapa esta de la pre-adolescencia he escuchado shock. Y el shock... No... O sea, eso me gusta, pero no soy de ese género. Yo he escuchado hacer nada. Sí, yo también pop. Pop, pop. Eso de siempre. O sea, primero fue cumbia. Y después fue el pop. Y después el pop. No, yo era del pop. Había una mezcla de... De... Rock. Eminem, rap. O sea, no soy de pop. Yo también soy un mix. 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 Soy un mix. Soy un mix. ¿Solí siendo fan? De los músicos que he escuchado antes. Claro que sí. Claro que sí. Aria no te he dicho forever and never. Aria no te he dicho forever and never. Directioner, ¿no? Porque... Bueno, es así. Pero no, no sé. Oh my God. Porque me dicen mucho de los guan. ¿Culpa de quién? 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 No, mentira. Nada es culpa de quién. No puedo decir esto. Oye, es la culpa de la gente inocente. No, es la culpa de quién. No, es la culpa de quién. Pero bueno, es... ¿Por qué? Porque como que... O sea... Se tomó el negro. No, porque si... No sé, yo me abuso. ¿Entiendes por qué? ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? Bueno... A mí me gustaba... Por ejemplo... V.I.P. fue la primera banda que me gustó así, me gustan mucho. Pero como estaba en un tiempo de descanso, y no sé qué onda... La última canción que yo tuve el comeback de ellos fue la de... Yo con ese tema me enamoré de VIP Porque no me gustaba O sea, de que las canciones Pero ellos no Y en esa parte me dije Oh my god Me enamoré mal de ellos De ellos porque se venían super quietos De las opiniones que me lo otro no Era como que no sé Se venían charro Para mí porque antes era charro O sea, para mí era charro De que ellos se pusieran Collares y esas cosas O sea, no era común Para mí era ¿Qué le pasó a esto? Y después no En ese video Y ahí se lo oí Bueno, los VIP se pusieron Un cosa de descanso Y fue Yo me enteré Así como que hubo un problema Entre la agencia Pero bueno, yo ya era muy fan En ese momento La cosa es que Si me tomo un descanso Yo me olvido de vos Y busco otra banda Porque yo no puedo estar Lo siento Aunque depende Por ejemplo, Selena Gomez No, nunca me paso con ella Porque lo sé Es como que Aunque es muy aburrida Por eso no lo compito mucho Así no soy como Ah, Selena Porque es muy largo Así que Es una mujer grande Bueno, no es tan grande Pero es una mujer madura Es una mujer madura No es así No, no es así Claro que sí Bueno, yo así Yo todavía sigo con todas las bandas Que sabía escuchar O sea, no tanto Pero Bueno, esta chica Esta chica DANGERS Sí, sí, sigo siendo Muy fan Sí, ¿no? De muchos fans Acordemos todo esto En resumen Sí, sí Que hay una expresión A la música que escuchábamos Ok Ok Ya está Eso es todo Pero por último ¿Pero es que me sale a destruirlo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué fue eso? Demorado raro soy yo Porque Que volevo ¡Ni! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!